¡Ajá! Buenas tardes mi gente, aquí estamos con la segunda entrega, el segundo episodio de Las Tres de Rubén. Primero que nada, como siempre, salud, salud a todos, por la felicidad y salud a sus familias. Quería, bueno, agradecerles por la respuesta y todos los votos que sometieron a la edición anterior. Tenemos miles y miles y millones de votos. Y bueno, tuvimos que consultar con la gente de Dominion para que hiciera la tabulación final. Y realmente fue una competencia cerrada entre esto que están escuchando, La Maleta, y Carmelo. Fueron ahí parejo, parejo, parejo hasta el final. Y al final Dominion dijo, La Maleta es la ganadora, así que la están escuchando, La Maleta. Y en un segundo lugar, Cerradito, como dije, Carmelo. Y tercer lugar, de Panamá, a Nueva York. Que por cierto, fue de ratas. Yo dije, mencioné que esa canción de Panamá, Nueva York, la había grabado Rubén en 1970 con la que está de Piz Rodríguez. Que es cierto, creo que dije Piz Condor Rodríguez, que me había tomado varias cervezas ahí. Pero es realmente Piz Rodríguez, que no es Piz Condor Rodríguez. Así que, gracias a la aclaratoria de mi hermano Larry Molina, que me envió un mensaje y me corrigió. Muchas gracias, hermano. Por cierto, Larry con mi pana Javier León, tienen un bandón aquí local que se llama Congazón. Y chequenlo en sus redes sociales, no se pierdan una rumba con ellos. El que no rumbee con Congazón no quiere a su mamá. Me pueden copiar el eslogan si quieren. Así que, bueno, hoy vamos con la segunda edición de las tres de Rubén. Lo mismo, vamos a poner tres canciones de Rubén. Hablar un poquito de ellos, lo que sepamos. Y, por favor, en sus comentarios voten a ver cuál de las tres es la que más les gusta para que pase a la segunda ronda justo con la maleta que la tenés a escuchar. Vamos a ver qué nos trae Rubén con las tres de Rubén. ¡Vámonos! ¡Ajá! Hoy yo me siento feliz Pues voy a compensarte Lo que llevaba el pecho Por dentro y que me quedaba el pecho Y no me atreví a decir Que ese es mi amor especial Que por fin siempre he sentido Ya que tú amas contigo Y se sin saber si me siento cantar Ajá, ahí está la primera. Este es el disco que grabó Rubén Que se llama La Rosa de los Vientos Y es un disco un poquito diferente No fue salsoso Lo hizo con una orquesta de Panamá Unos panameños Hay varias cumbias ahí Con el parecido vallenato Esta es una de ellas Se llama Mi Favorita El disco La Rosa de los Vientos Mi Favorita Vamos a ver cuál es la segunda Bueno, esta la conocen todos La ex señorita no ha decidido qué hacer En su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema Ay, qué problema En casa el novio En saña te va a decir Seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefieren No llega esa decisión Bueno, del año 1983 Cuando Rubén Blas se separa De Willy Colón En términos aparentemente No muy amigables Él tenía que grabar Un par de discos más Por contrato obligatorio Con la fan Y según cuentan En entrevistas Cosas que él ha dicho En shows que yo he visto con él Estaba loco por salirse de eso Son par de discos Por obligación contra actual Y por fin Después de eso Se firmó con la disquera Que se llama Electra Y formó su propio grupo Que en ese momento Se llamaba Seis del Solar Seis del Solar Como muchos de ustedes saben O no saben El ídolo De la salsa De Rubén Blas Fue siempre Cheo Feliciano Cheo Feliciano Se dio a conocer Con un cesteto Era el cesteto No me acuerdo el nombre Larry Este El cesteto De Joe Cuba O algo así Que Cheo Feliciano Era el cantante Y ese formato De ese cesteto Fue el que Rubén También formó Con los Seis del Solar Eran seis Más o menos Con los mismos instrumentos Que tenía Que ese cesteto Con el que grabó Varias veces Y tocó Y cantó mucho Cheo Feliciano Que paga el canso Cheo Con el disco Electra Saca Rubén Con Seis del Solar Su primer disco Que se llamaba Buscando América Y ahí está Esa canción Decisiones En Venezuela Nos alegramos mucho Porque Él menciona A Tony Armas Que en esa época Tony Armas La estaba matando Con los Los Mediarrojas de Boston Que era el Slogger Tony Armas Slogger Y esa es la segunda Decisiones Entonces mi favorita Y decisiones Hasta ahora Vamos a ver Cuál es la tercera No se me pueden quejar Que yo fue bueno y barato La canción Del final del mundo La canción Del final del mundo Ok El disco Escenas También Con Seis del Solar Creo que ya había cambiado No Seis del Solar Como había cambiado A Sol del Solar Que fue una modificación Agregó un par de instrumentos Ahí Y grabó este disco Excelente disco Que se llama Escenas Y ahí está La canción del final del mundo Creo que en esa época Se hablaba De que cuando Cambiara el siglo Se iba a acabar Este El mundo Porque Los software Los hardware Y todos los programas Y toda esta cuestión No iba a poder Este No se iba a poder cambiar Y se iba a acabar el mundo Bueno Esto Hoy se lo ven más o menos En esa nota Que se llama La canción del final del mundo Se me olvidó el mencionar Por cierto Con el disco Buscando América Que fue el primero Que como dije Que era abuel Ya fuera de Willy Fuera de la Fania Con su propia banda Él vino a Caracas Con Seis del Solar En el año 1983 Sería en agosto No se que fecha sería Yo vivía en Cumaná En esa época Pero siendo claro Toda la vida Fanático de Rubén Blades Y venía Rubén A tocar con Seis Solar En el poliedro de Caracas Y fíjense como era Venezuela de sana En esa época Mi papá Que en paz descanse Nos llevó A mí y a mi hermano Yo tenía 13 años Y mi hermano 15 Y nos llevó Al terminal De autobuses De Cumaná A las 12 de la noche Nos montó Un autobús Y nos mandó Para Caracas En Caracas Nos estaba esperando Mi hermano Douglas Que ya vivía Allá en Caracas Estudía en la Universidad Y nos iba a esperar En el nuevo circo En el autobús Llegaría ya como A las 6 de la mañana Más o menos 12 de la mañana Lo que tardaba De Cumaná A Caracas Él nos esperaba allí Ya tenía los tickets Los tres tickets Y nos íbamos ahí Esa noche siguiente A ver a Rubén Al poliedro Fíjense una vez Para eso Entonces nos pasamos El día con mi hermano Nos movemos Para el poliedro Tempranito Emocionadísimo Yo nunca Esa era la primera vez Que yo iba a ver a Rubén La primera vez que vi Al poliedro O sea Para mí era Todo era una fantasía Y llegando al poliedro O lo que cuidaba Las puertas Desde esa época Del poliedro Eran unos militares Y cuando voy a entrar Un militar grandísimo Que está en la puerta Me dice Cédula Y yo le muestro la cédula Y me dice Señor Usted tiene 13 años Esto Aquí esto es para mayores De 14 Ay mamá Casi que me voy a infarto ¿Qué? Sí No puede entrar Es todo Sí pero tú no Mi hermano Mi dos hermanos sí Pero yo no Imagina Nosotros ya hemos rodado Tantas horas Ya hemos planeado todo Por tanto tiempo Y la ilusión Y la cosa ¿Qué? No puede entrar Mi hermano mayor Dugla Dios lo bendiga Le habló con el tipo Le explicó Le contó con la realidad En el alma Casi que llorando Señor Mira cómo nosotros Vienen Tanto trasnochados No durmieron Son prácticos Argumentes De que nacieron ¿Cómo usted no va a hacer eso? El tipo vio La compasión Vio De verdad Que estábamos diciendo La verdad Y me dejó pasar Y hemos visto nosotros Lo vi yo Con mis hermanos Arrumbra Por primera vez En el 83 Concedido solar Cuando decisiones Estaba De moda Los teloneros Fueron El grupo Un grupo de San Agustín Del sur Te saludo A mi compadre Con lo que creo Que es por allá Que se llama La Quinta Galaxia Se llamaba No sé Si todavía existe El grupo Mango Si ustedes se acuerdan Lo de la época El grupo Mango Y terminaba Rubén Concedido solar Uno de los momentos Más inovidables De mi vida De ahí para adelante Cada vez que Rubén venía Iba a Venezuela Yo lo iba a ver Así que bueno Es el fanatismo Así que así estamos Mi favorita Decisiones Y la canción Del final del mundo Voten Cuídense Y Dios me los bendiga